¿Cuál es la solución final? La crema de valor absolutamente terrible Todo estudiante Ahí te lo dejo de par Todo estudiante Que quiera hacer de una vez Esto Ah, como 3 es mayor que 3 medios Yo agarro y pongo aquí esto Es menos 3 medios Entonces separo caso 1, caso 2 Y bla 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 Si, si, se puede hacer Pero en el examen Vienen y te inyucan por huevón Así es sencillo Porque cuando te pongan ahora 3x más 1 Menos 2x Sobre 3x menos 5 Mayor que 2 Empiezas tú con un pendejo Ah, bueno, yo pongo aquí el 2 Y aquí pongo este menos 2 Y quito la paga de arriba y viene aquí Porque no entendiste realmente La teoría que es lo que está pasando Entonces, yo de pana Prefiero Que aquí Se supone que en mate 0 Se supone que en esta vaina La idea es que yo ya tener la noción clara De qué significa Y cualquier ejercicio lo puedo hacer O por definición O por las técnicas de resolución Que me puedan ahorrar tiempo Pero prefiero darle una clase completa Donde se entienda la vaina del p Para que después Depende del ejercicio Tú escojas por qué camina Y vamos a denunciar Ay, te la veo 3x menos 1 1x más 1 terzo, ¿no? 2x de aquí Algo así era, no, no Menor que 3 menos Menor No se puede tener el mismo Menor Bien Ahora Tú tienes que resolver Esta es una ecuación Esta que está aquí Tienes que resolverla Y ver Cuál es el valor de la que tú estás usando Están dentro Si están dentro Por lo tanto Tienes que hacer la intersección Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué los entiende ahí? ¿Qué los entiende? ¿Yo? ¿Sí? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Ahora Lo que estamos haciendo aquí Es lo que le llamamos a la universidad Caso 1 Caso 2 ¿Sí? Menor mal que están viendo esto ahí Ahorita y no cuando estuemos en la universidad Ahorita y no cuando estuemos en la universidad ¿Sí? ¿Sí? Esto sí es la necesidad Si hubiera una matriz Eso es inyección aquí Es el conocimiento y ya ¿Ve? Ahora A esto le vamos a llamar ahorita a nosotros Caso 1 Y tenemos que resolver esta inequación Vamos a ver ¿Qué va a ser ahorita? Para luego ver ¿Qué es lo que pasa con estos valores de X? Después Tenemos que resolver esta vaina de X aquí ¿Dónde tendríamos esta inequación? Para Después tienen un resultado final Para la expresión inicial Que se me dio por el logro de absoluto Voy a ahorrar aquello Ahora Técnica de cómo percatarte de eso Si tienes un 3 multiplicando Estoy multiplicando aquí a este lado Los puedo quitar Aquí a 1 Si tengo un 2 aquí dividiendo Un 2 aquí dividiendo Los puedo quitar ¿Y aquí quién me queda? Un 1 ¿Qué va a ser? Simplificando valores Ahí tienes un 1 que está Multiplicando a 2 ¿De acuerdo? Igual está aquí abajo ¿Sí? Tienes que pasarte medio por acá estando Y bla, bla, bla Ahora Técnicas también te podemos olvidar de este menos Si yo multiplico por menos 1 a este lado Multiplico por menos 1 a este lado Me quedaría aquí Así Me quedaría aquí un menos 1 Y en sentido de la desigualdad Cambia Y te olvidar de negativo Por ejemplo ¿Se dan cuenta que esto ahora es una inversión relacionosa? Tengo que dejar que esto sea 0 El 1 tiene que pasar restante La cara de ustedes Espero que sea de Sueños Rojera Caliueva Pero yo les digo algo Si después de 7 meses Estuve en este Ya está Comprata Que partida Yo quiero esperar cuando Me quiera en abrir Voy en 2 Necesito que ustedes me ayuden Ahorita voy a recopilar La información que está acá Caso 1 Desde menos infinito Hasta el menos 1 Unido Desde menos 1 tercio Hasta el 0 Unido Desde menos 1 tercio Yo les digo lo siguiente Eso ya depende de ti Si te gusta trabajar con fracciones o no Si te gusta trabajar con fracciones Déjalo así Si no te gusta trabajar con fracciones ¿Se acuerdan que esto estaba así? Aquí teníamos el 3 medio ¿Se acuerdan? Este 3 Yo lo puedo escribir aquí adentro Que era el expresivo que he dado hace rato Y por eso lo había hecho de forma alegre Este 3 ¿Se acuerdan que había escrito 3x más 1 así? Aquí Para olvidarme de fracciones De donde está la x ¿Cómo se resuelve esto? El 3 medio pasa para acá Con el signo monogario Que es lo mismo de sumar 3 medio Para estar 3 medio al monogado Fama cruzada de forma alegre Todo esto por 2 Sería Todo que multiplica a x menos 1 por 3x más 1 Menos 3 que multiplica a esto 3 por este 2 me queda 6x Por x más 1 Y abajo quedaría 2 por este 2 4x por x más 1 Y ahora esto es Año de tercero ¿De acuerdo? Hay que factorizarlo Distributiva, distributiva Algo va a factorizar Para después hacerse mentira ¿De acuerdo? Este es un ejercicio Denso Que decidí Van a darle chole a una vez Para que se pase en el todo Vengo para acá Voy a hacerlo rápido Aquí teníamos Que esto era ¿Cuál era el polinomio Que teníamos aquí factorizado inicialmente? Por favor ¿Qué era el 3x al cuadrado Menos 2 que nos vamos a comprar? Sí ¿De acuerdo? Se da cuenta que esto Es 3x al cuadrado Menos 2x menos 1 Con este 2 Sería entonces 6x al cuadrado Menos 4x menos 2 Pero sí que está pendiente ¿Qué coño te describió? Esto ya sabemos Que era el polinomio Antes de factorizar Que es el que le pedí Que hicieran hace rato Con 2 Multiplica cada uno De los coeficientes Y quedaría así ¿No? Ahora A esto tengo que rentarle 6x al cuadrado Que me pinta Menos 6x más ¿Sobre quién? 4x x más 1 6x al cuadrado Más 6x al cuadrado O sea Aquí tengo mayor que 0 Menos 4x menos 6x son Menos 10x Menos 2 Sobre 4x x más 1 ¿A qué vale cómo vamos a hacer esto? Yo preferiría Dejarlo Así Ya eso es un término De un polinomio migrado a 1 Que sería un término Donde va a tener valor positivo Y valor negativo Tú puedes sacar Tato como un 2 Pero Es indiferente ¿Qué valor pongo aquí en esta x? Que sea Que este término Sea igual a 0 Tú dirías Si no lo ves de una vez Yo te recomiendo esto Yo quiero que 10x menos 2 Sea igual a 0 Después Paso Paso el menos 2 para allá Tendríamos menos 10x igual a 2 El 10 va dividiendo Y se dan cuenta Que es menos 1 quinto Si yo pongo aquí Menos 1 quinto Menos por menos más 10 entre 5 es 2 2 menos 2 es 0 Esa es la raíz ¿De acuerdo? Ya que tengo De forma factorizada la expresión Me voy con un subterráneo ¿Va? Coloco El menos 1 El menos 1 quinto Y el 0 Que sería el otro país ¿Si o no? El subterráneo con esto Colocamos entonces La expresión inicial Que sería 10x menos 2 El otro es X Y el otro es X más 1 Yo normalmente recomiendo Que se lleven el 4 Para cada una vez No lo dejen ahí Póngaselo al En el caso Que se tiene aquí la X ¿Ok? Ahora ¿Qué número Asente 0? Ahí está Esa es mi derecha ¿Qué signo tiene la X? ¿Qué signo tiene el número Que multiplica la X? El menos a mi derecha Y más a mi izquierda El signo que tiene la X A la derecha El signo que tiene la X A la derecha ¿Por qué dice eso? Agarra el 0 Que está A la derecha de un quinto Si yo coloco un 0 aquí Menos 10 por 0 es 0 El resultado me da negativo Cualquier valor que tú tomes De menos un quinto para allá Esto tiene un valor negativo Y para acá te da positivo Técnica El signo de la X es para allá Y para acá El signo de la derecha Este pan aquí lo hace 0 El signo del número Que multiplica la X es positivo Más para allá Y menos por acá El de este pan Menos 1 Más para allá Y menos por acá Aquí me da positivo Aquí me da negativo Me da positivo Aquí me da negativo ¿Qué quiero yo? Mayor que 0 Por lo tanto Me sirve este pedazo Y este pedazo ¿De acuerdo? Pero Esos son los valores de X ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Aquí donde Esto es capintería Aquí donde necesito Que me pare Me presta atención Más de siempre ¿Cuál es la solución Para este pedacito? Ojo Solución Del caso 1 Entre comillas Ya no hay por qué Entre comillas Desde menos infinito Hasta menos 1 Unido Desde menos un quinto Hasta el cero Ahora sí vengo Con la clave Esto Que es la solución De este pedacito Que es la solución De esto Estos valores de X Están aquí También tienen que estar Aquí ¿Ok? También tienen que estar aquí Por lo tanto Nosotros vamos a Escribir en una sola recta real Esto es interval Y esto es interval Unido En una sola recta No hay hecho toda la operación Pero Observen lo que voy a decir El Y Y el O Te va a generar Intersección O una unión Los valores de X Que yo voy a usar Tienen que establecer Tienen que satisfacer Esta condición ¿Sí o no? Y También Tienen que satisfacer Esta condición Y Es intersección Por lo tanto Cuando yo consiga Esta solución Yo tengo que obligar A que la X También Este En este pedazo Que esto salió De la definición De los valores ¿No se acuerdan? Por lo tanto Repito la cosa Aquí tendríamos Voy a borrar Este pedacito aquí Voy a hacer Este grama allí Para que quede La inequación Del caso 1 Tengo una recta real Y vas a colocar Esto en intervalo Lo que está en cuestión Sería Menos 1 Menos 3 Sol 1 Miren que tengo Menos 1 quinto Menos 1 quinto Es más pequeño Que menos 1 tercio Estoy dividiendo El volumen Por lo tanto Genera el resultado Más chiquito Por lo tanto Tendríamos El menos 1 Menos 1 tercio Menos 1 quinto El 0 Y el 1 En verde Voy a poner La solución De la inequación De este caso Que es esta Esta que está aquí en verde Es la solución Para este caso ¿Ok? Pero también Tiene que satisfacer esto En verde Voy a poner esto Menos infinito Hasta menos 1 Sería Verde De aquí para allá A ver Yo recomiendo poner Siempre los objetos Menos 1 tercio Lo vamos a hacer Ya en el gato De menos 1 quinto Al 0 Este pedazo ¿De acuerdo? Ahora voy a ver Reficar esto Menos 1 Menos infinito Hasta el menos 1 Para el menor ¿Lo ven? Me cumple Voy a jugar Menos 1 tercio Hasta el 0 Presten atención Este pedazo Cerrado aquí Abierto aquí Y sería Y desde 1 Este pedazo Cerrado ahí Resulta que En esta recta real Están los valores De X Que tú puedes usar Que están Aquí en este pedazo Y que también Estén en el caso 1 Que fue la definición De valor absoluto Por lo tanto Tengo que hacer La intersección De mi gráfico Observen que aquí Satisface Tal fel Y aquí Se intersecen En este pedacito Nada más ¿Lo ven? Aquí no hay intersección Entre menos 1 tercio Y menos 1 quinto No hay nada Y de ahí para allá No hay nada Por lo tanto ¿Qué hacemos? Solución final Del caso 1 Solución final Del caso 1 Me ha hecho el caso 2 Desde menos infinito Hasta menos 1 Abierto Unido Por lo tanto Desde menos 1 quinto Hasta el cero ¿De acuerdo? Y esta solución Te la llevan Al inicio Del ejercicio ¿Ve? Anótenlo por ahí En esta valla Solución caso 1 Con luz de neón En cuadrado Ahora vamos a hacer Caso 2 A ver si lo vas a aplicar A velocidad Así que por favor A ver si lo vas a aplicar Atención Bien Por aquel lado Atención